Gracias por ver el video 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 todos vamos a aprender poco a poco cómo se trae para mirar ya cuando se dividan los frutos cada quien va a aprender lo que tiene que hacer en los frutos y no olvidarnos de los fundamentos generales todos los fundamentos generales todos para correr todos los fundamentos generales todos los demás el 90% del tiempo que lleva la juventud tienen que estar en esta parte todos, todos, todos que ya se trata de uno y ya se tiene que estar en la de la gente Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Te ayudo? No tiene que estar tan cerca de él, si no le van a dar un beso, ¿eh? No, a ver qué mano, 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 mano. ¡Más fuerte, Pepe! ¡Más fuerte, mujer! ¡Está echando para atrás! ¡En fuerza! ¡En fuerza! ¡Pégale, lanzado! ¡No le duele! ¡Pégale! ¡Está echando para atrás! ¡No le duele! ¡Más fuerte, me duele! ¡No le duele! ¡No le duele! ¡No le duele! ¡Ya! ¡Ya, ya! ¡Se juega bien! ¡Se juega bien! ¡No le duele! ¡Se juega bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!